Padre Luis, usted va a casar a mi prima, pero es que ese día no es un buen día para mí. ¿Podría cambiar la fecha? Por favor, es que yo necesito estar al 100 para esa boda. No puedes detener el mundo en esos días. Cotex Control absorbe más y neutraliza olores naturalmente. Estar al 100 y en todo es lo natural. Cotex Control, tus días bajo control.